Tú has ensalado muchas vueltas a las declaraciones de la otra vez, que si te estabas a gusto aquí pero que no sabías que iba a pasar. ¿Te retractas de algo de todo eso o estás convencido de lo que dijiste? Ya estoy, ya he hablado. Pues no quiero hablar más sobre ese tema.